Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana como siempre con la mejor información. A través de una iniciativa que fue inscrita este jueves en León, la bancada panista del ayuntamiento pretende modificar el reglamento para regular la actuación de los policías en el Consejo Técnico de Honor y Justicia, con el que podrán suspender temporalmente a los elementos que incumplan con su trabajo. La síndica Leticia Villegas Nava explicó que esto es con el afán de remover elementos de policía municipal, cuando estén en investigación y así evitar represalias a quien denuncia. Añadió que de manera habitual una investigación se puede llevar hasta meses en resolver, por lo que esto agilizaría los procesos. El catálogo de faltas también será más amplio como confidencialidad, incumplimiento de obligaciones, corrupción, denuncias por abuso y abuso sexual, consumo de alcohol y sustancias ilícitas, rendición de informes falsos, entre otros. Esta iniciativa fue turnada a las comisiones de gobierno y a la de derechos humanos para su análisis. Al menos 120 extrabajadores de la Administración Municipal de Cuerámaro denunciaron ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo despidos injustificados por parte del gobierno cuaramense, encabezada ahora por el priista Mauricio Arce Canchola. La mañana de este viernes, de manera escalonada, llegaron a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Capital, Extrabajadores, para dar seguimiento a su caso, quienes además de denunciar los despidos injustificados, dieron a conocer que el gobierno de Arce Canchola pretende pagar solo el 20% del finiquito que corresponde a cada trabajador. Ernesto Ángeles, quien se desempeñó en el área de comunicación, explicó que incluso está el caso de un empleado que se desempeñó durante 27 años en la Administración, al cual solo le ofrecen $7,000. Explicó que el argumento del gobierno de Canchola para ejecutar los recortes es el no contar con los recursos suficientes, por lo que consideró prudente haber esperado a que llegaran participaciones del Estado para poder hacer los despidos. El León anunció un nuevo refuerzo para esta clausura 2022. Se trata del seleccionado uruguayo Federico Martínez, quien viene proveniente de Liverpool, donde se desempeñaba como extremo derecho y ha marcado 40 anotaciones en más de 165 encuentros. El plus de este elemento es que se puede adaptar al sistema de juego que actualmente tiene León. Es un jugador que combina fuerza y velocidad, además que tenía varios torneos en los que se solicitaba ya salir al extranjero, aunque ya tuvo un paso previo por el fútbol de Argentina, donde no alcanzó a dar el salto a Europa. Actualmente este jugador tiene 25 años, nació el 28 de febrero del 96 y será su primera experiencia en el fútbol mexicano, otra apuesta que hace la fiera con jugadores que vienen del exterior. Inés, trae para ti un resumen semanal.